Durante el fin de semana, cerca de la medianoche del día sábado, bomberos de El Alto acudieron a un incendio en la zona de Villa Dolores. La noche de San Juan, bomberos de la ciudad de El Alto atendió un caso de incendio en proximidades de la calle 3, avenida Tiahuanaco, en el cual fueron afectados seis galerías de ropa. Ha caído el juego pirotécnico encima de la calamina plástica y ha iniciado el incendio. Ocho puestos de ropa han sido afectados, y no así daños personales, solo daños materiales de consideración. Es una galería, esta galería, como le dije, son puestos de ropa, que venden ropa coreana. Los daños solo fueron materiales y no personales, y no afectó a la infraestructura del lugar.